Hoy por fin vamos a decidir quién hacer mejor, si los Maxitos o las quesos. Ay, por favor. Eso nunca estuvo en duda. Pues a eso viene a lugar. Pase lo que pase, te amo, Maxito. En la guerra no hay lugar para el amor. Tú lo dijiste, sin piedad. Ya, ya, mucho bla bla y poco pum pum. Let's go, baby. Hey, yo controlo la ciudad. Ustedes no son nadie. Van a morir, van a caer. Con mis amigos te lo voy a meter. Que van a matar, se quiere vengar. Porque yo a tu amiga me la acabo de chingar. Qué casualidad, porque a la otra amiga también le acabo de dar. Taca, taca, voy a decir ratataca. Como gimnata, voy fumando la espinaca. Las calles tienen nuestros nombres. Cuando nos ven los hombres, se nos esconden. Tienen miedo de que seamos más hombres de lo que ellos no son. ¿Y te acuerdas de Juan Pablo el Eléctrico? Hey, chicas, ¿cómo están? Ese mismo. Yo muy bien, ¿y ustedes? Ay, Maxito, ven a saludar a mi amiga. Ay, se escapa. Corre, amiga, atámalo. Que no me atapen, que no me atapen. Maxito, hola, ¿te acuerdas de tu madrina? Ven aquí. ¿Cómo le dices? Ven aquí, qué lindo que estás. Te lleno de besos. Estoy cansado, jefe. ¿Ya me recuerdas? Ah, sí, usted la amiga de mi mamá, la que le tiraba la onda a mi papá. ¿Tu mami te dijo eso? Ella siempre hacía que usted era una perra de desagracias. ¿Ah, sí? Fue tu marido el que me tiraba la onda. Mentirosa, andame en mi casa, mentirosa, hija de la lujuria. Pero claro que me voy, vieja cornuda. Hola, Sasha. Hola, suegre. Ven a ver a Maxito. Estuvo con otra. Tiene la cara llena de besos. Caixa de buen empujo. ¿Con quién te estuviste dejando? No, quítenle las manos de encima. No se lleven a mi niño. No se lleven a mi niño. No se lleven a mi niño. A mamá. Lo perdimos. Ya no está. Se fue. No, José, José, escúchame. Escúchame, no me hagas esto. Ya pasaron dos años. No va a despertar. Déjalo ir. No lo hagas más difícil. Julio. ¿Qué daño? ¿Qué daño? Vamos a hacer. Ignora eso. Mira que a un vino abate. Maxito, mi niño hermoso. ¡Abuelita! Te odio por dejarme solo. ¿Quién me va a enfermar? Niño, aléjate que lo van a encinerar. No, no. Abuelita, tengo mucho calor. Están llorando por ti. ¿Por qué pierdes el tiempo aquí? ¿Ah? No, es imposible. Porque el cuervo está intacto. Les voy a dar un huevo a cada uno para que lo cuiden durante el fin de semana. Sí, yo amo los huevos. No, no, los del gallo. ¿Cómo que del gallo? Quienes traigan el huevo a cada uno tendrán un premio sorpresa. Andate, guay. Eres el huevo que nunca pude tener. Como hermano. Buenas noches, huevito. Que sueñes con los angelitos. Yo nunca tuve un papá. ¿Te gustaría ser mi papá? No. ¡Habla aquí! ¡Me robaron el huevo! Papá, te volviste a ir. Si quieres recuperar el huevo, tienes que ir a la dirección de los materiales en la pimiento. Peso en una bolsa negra. ¡Masito! Eres un maldito. ¡Dame a mi papá! ¿Por qué eres el único que se presentó? ¿Dónde están los otros? No sé. Ni dos. Aquí tengo la plata. Devuélveme a mi papá. Bueno, como eres el único en la clase, el premio es tuyo, Maxito. ¿Ah? ¿Todo esto por una naranja? ¡Vieja tacaña! Mamá, llegué. Me voy a ver mi serie. Recuerda que prometiste ordenar tu cuarto. Sí, 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 cuando termine mi serie. Veamos si puedes verla sin el control remoto. Control estúpido. Siempre se me pierde. Acá está. No, acá no está. Acá está. No, acá tampoco. Entonces está acá. No, tampoco está acá. Cuando se canse de buscarlo, va a limpiar toda la habitación. ¡Qué inteligente soy! ¿Quién necesita un control remoto? Soy un día cuando tenemos las TIC remoto control. Es gratis, ya es re seguro. Nos la bajamos y entramos al aplicación. Lo conectamos a la tele más cercana y hoy entró. ¡Jejeje! ¡Está re fácil! Ahora tiene un control mucho mejor y tiene más cosas. Ponemos el volumen al 100. Entramos al Netflix y a comer. Ya estará limpiando la habitación. Este voy a ver. ¡Jeje! Ya no necesito ese control que se vive perdiendo. Este es mucho mejor. ¡Jeje! Mamá, mira, se me perdió el control para conseguir un muerto mejor. Hoy me levanté recontento a recibir mis regalos por lo que es el día del niño en mi país. Pero yo no era el único niño aquí. ¿Cómo que no me van a regalar nada? Tienes 26 años, huevón. Estás más cerca de los 30 que de los 20. Y tú tienes como 50. ¿Qué nos vas a regalar, mi amor? ¿De qué les voy a regalar? ¡Váyanse! ¡Maldito viejo con trastorno de la niñez! ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡No lo sé contar hasta 10! ¡Váyanse a romper las bolas a otra parte! Por suerte, mi madre puso en su lugar a esos dos vejastorios que intentaban robarse mis regalos. Mi niño querido, ven. ¿Quieres tu regalo? No hay nada que quiera más en este momento. Pues ven, tómalo. Hasta de aseguro son las Nikes que vengo pidiendo hace un año, pero nunca me la dieron. Hasta ahora. La maldita se estaba vengando por todos los días las madres que yo les regalé un dibujo. ¿Te gustó el regalito, mi amor? Cuélgalo en la nevera. Y yo como soy una niña, me compré mis Nikes. Por alguna razón, todos en mi familia piensan que son niños. Voy a probarla jugando a las escondidas, chicos. ¡Espérenme! Llegué a mi casa un domingo a las 7 de la mañana y con unas copitas de más. Porque quería olvidarme de mi exnovia, pero ahora la veo doble. ¡Cornudo! Tu amigo la tiene más grande. Volvamos, bebé. Estaba a punto de besarme con mi exnovia doble, pero escuché algo raro. Como a este me llegué con olor al col, le voy a dar un cachetazo, un chanclazo, un palazo y un plomazo para el hermano borracho. Ahí estaba mi madre, esperándome muy enojada. Entonces decidí que era mejor no entrar a mi casa e irme a un hotel. Pero a uno barato, porque me gasté todo anoche. Caminé algunas cuadras y me crucé con Genji de Shrek. ¿Tú conoces a Pim Pong? ¿Pim Pong? Bueno, que te la pone en el cajón. Ya estaba muy cansado de caminar, pero por suerte encontré un cartel que decía... Bienvenido al hotel de Shrek. Se veía muy barato, así que entré y me hospedé en una habitación. Aunque no recuerdo mucho de lo que pasó dentro del hotel, pero grabé todo y subí un video a YouTube. Al rato me desperté en una esquina y había un vagabundo haciéndome cucharita. Buen día, bebé. Te traje el desayuno. Creo que el hotel nunca asistió y dormí con un vagabundo, pero es mejor que la chancla de mamá. Hoy van a tener un profesor suplente. ¿Qué le pasó a la vieja de inglés? Le dio una cagadera. Su nombre es Profesor Maxito el Pito Melopiso. No puede ser. Muita gracia, director. Ya puede irse. Se me portan bien, ¿oyeron? Ya hacen todo lo que el profesor diga. Oiga, director, pero si es solo un niño. Agarrámela con cariño. ¡Oh! ¡Ah, no es suficiente! Vamos a pasar lista al Max. El más tonto. El más estúpido de la clase. El más bobo. Presente. ¿A ustedes les parece bonito burlarse del bobo? Ahora los voy a golpear y van a quedar igualitos a él. Los golpeó de verdad. ¿Ese maldito niño? Se dolió. Débora testa. La calvita. La desodorante de bolita. Cabeza de rodilla. Presente. ¿A ustedes les parece bonito burlarse de la pelona? Ahora yo los voy a pelar a ustedes. Nos peló de verdad. ¿Por qué? ¿Quién es más guapo? Jala embarazo. La luchona. La huevo de Pascua. El tamal relleno. Presente, profesor. ¿A ustedes les parece bonito burlarse de la embarazada? Ok, entiendo. Muchas gracias, director. ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito. Ahora le voy a enseñar que la violencia es mala y que las cosas se solucionan hablando. ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia. ¿Tú crees que yo te mando al colegio a pelear inútil? Dime que tú ganaste. Lo hice mierda. Ese es mi hijo. Uy, cabrón. Hasta se te metió el diablo. No, a mí no me lo metió nadie. No, no me refiero a... Yo te voy a enseñar que la violencia es mala. Y dime cómo quedó el otro niño. Velo tú mismo, ¿está en el placar? Hijo, te volviste loco. Un niño desapareció y creemos que está aquí. Y yo les digo que no, pero adelante, revisen. ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Ey tú, las manos donde pueda verlas. Hace hombres, se puesto al niño. ¿Qué? No, yo no fui. Llévenselo, muchachos. Oigan, esperen, por favor, de verdad, fue mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala. Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala. Sí, ya aprendí. ¿Qué sueñes con los angelitos? Señora, no me va a dar un beso. Callate, pervertido asqueroso. Ey, ¿a qué hora hace el desayuno a tu mami? A las nueve. Ok, entonces la alarma a las cinco. Ante un alga, brinco, brinco. Y por las dos, cinco y veinte. Un huevo entre tus dientes. Es cinco y cuarenta. Mamá la con menta. ¿Quieres callar? Te estoy poniendo menta. Digo, alarma. Tu culo con sarna y solo tienes que poner una a las ocho treinta. Sí, loco, me pierdo el desayuno. ¿Qué hay ya? ¿Quieres dormir? Una a las seis, seis y veinte, seis cuarenta, siete siete veinte. ¿Estás poniendo la alarma resolviendo ecuaciones? ¿No era que tú querías dormir? Ah, ya se durmió. Unas horas más tarde. ¡Qué cabrón! ¡Espierta! ¡Qué pasa! Buen día, ¿qué hora es? Las nueve. ¡Quieres volver la alarma se vuelve! ¡Guau, uniraduro calmante! ¡Estamos listos! Sí, mi patrón, estamos listos. Bien, ¿ves al de negro? ¿A ese? ¿A ese no? Hay que dispararle a mi hermano. ¿Qué? Yo tengo a la víctima aquí. Ponle el veneno en la bebida. Entendido, ven tú, presa eso pa' acá. Parado. Es que no te pide haciéndolo porque es un ex militar super peligroso. ¿Eh? ¿Y recién ahora me lo dices? Tengo a uno de color gris. ¡Vean! ¿Ves al de gris? ¡Hay que protegerlo! ¡Eh, mi papá! ¡Pluta la wea! A ver, pero que Kaki está haciendo bien su trabajo. Debo confesar que no esperaba a esto, hombre malo. Me ha sorprendido. ¡O lo saceré! Claramente, mi deseo es seguir viviendo. Chicos, necesito ayuda. Yo iré por librito. Tú encárgate de Kaki. ¿Usted lo dijo? Sí, encárgate de protegerlo. ¡Pájelo la p***a! Oigan, amigos, ese es prisa. Ya llegó al don papi. ¡Don papi! Bro, dale al que tiene gorra. Misión cumplida, patrón. ¿Patrón? No quiero que te juntes con ese tal Maxito que lo tiene chiquito. Pero si me llega hasta el piso. Es su mente sucia. Tiene la mente podrida y siempre está insultando. Con todo respeto, señora, su hijo es mucho peor. Mentira, mamá. No escuches a la mala influenza. Madre, no ha traído un hijo de su... ¡Perfecta madre! Vamos a hacer un juego para descubrir quién tiene la mente más dañada. ¡Hágale, mami! Te voy a hacer unas preguntas, pero tienes que responder rápido, ¿ok? Soy veloz como Flash, nena. ¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas? Las rodillas. Bien. ¿Qué parte del cuerpo puede aumentar hasta siete veces su tamaño? La pupila. ¡Guau! ¡Qué peludo por fuera! Suave por dentro y además se deja introducir. ¡Ah, pues un calcetín de lana! ¿Quién es el hombre que introduce su instrumento en la boca de una mujer? ¿Quién es el dentista? ¿El dentista le hace eso a mi novia? Hablo de los instrumentos del dentista. ¿Ya ves cómo tienes la mente sucia? ¡Mente podrida, mente sucia! ¡Librito, dile tú las respuestas! Yo puse conchampito, conchampito. ¡Ah, pendejo de mierda! ¡De mi mente podrida! Ya están llegando. ¡Ay, odiosa vieja, se cree muy superior! ¡Rin, rin! Mónica, ¿cómo estás? ¡Beso en un cachete! ¡Beso en el otro cachete! ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¿Dijiste algo? ¡Oh, es que se me desarma el rulo! ¡Ah, el rulo! Igual tu pelo ya está arruinado. Igual que tu cara. ¿Cómo dices? Que la pelu está cara. Ah, cierto. Siempre olvido que ustedes son pobres. Maxito, ¿quieres poner algo de música? Llego a mi momento. Si sigo escuchando a esta vieja, la voy a ahorcar. ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar. Yo soy vegana. ¡Aguérrame la banana! ¿Qué es, vieja concha seca? ¡No te oigo nada! ¡Estúpida, te odio! Si crees mejor que nosotros, pero la verdad es que eres una vieja apestosa, mantenida por tu esposo y poca cosa con un hijo mocoso, vieja concha mugrosa y culo defectuosa. ¡Ay, se paró la música! ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te importa? No seas groso. Ofrecenle una disculpa a Janet, por favor. No, no. Ok, chicos, vayan entregándome la tarea que les pedí el viernes. ¡Guau, guau, guau! ¿Cuál tarea, viejo? No se me ponga mentiroso, ¿eh? ¡Maldita sea! No me hables de esa forma tan fea. ¡Ea! Todo te lo tomas para broma. Ya no sé en qué idioma decirte que actives aunque sea una sola neurona. ¡Ay, me estás rapeando feo! Es que es así, Maxito. Actúas como un niño chiquitito. Luego no vengas llorando y diciendo, ¡Ay, profe, por qué repito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Póname al bien que lo mato! Una batalla para el cornudo del profe. ¡Profe! Soy el Maxito, ¿usted me conoce? ¡Lo conoce! Su tarea para mí es una broma. Hacerle moletas, calles y comas. ¡Tome una goma! ¿Para qué quiere una goma? ¡Goma! Dice. Para borrar su pasado oscuro y así escribir un nuevo futuro. Uno en el cual usted no sea un burro y un fracasado inseguro. El turbinado está divorciado y no tiene ni pa' pagar el seguro. Luego no llega a su casa después de las 12 de la noche. Hasta su perro lo desconoce. ¡Tiembra, tiembra, chicos, al recreo, al recreo! Y olvídense de la tarea, sí. Bueno, ¿ahora quién agarra mi goma? Ah, hasta me clavó el visto hace dos horas. Pero en esta hora ya va a responder. Porque el visto no está bien visto en una buena mujer. Y Jesucristo le harán de andar. ¡Castiana, hay que responder ahora! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Hasta la esquina se escuchan tus gritos. Ah, que la que me gusta me clavó el visto y yo pensé que... ¿Que qué? ¿Pensaste qué? Mira, mira, hasta Calvo me estás dejando ya... Pero en esta hora este pelo va a crecer. Ay, Dios mío. Va a crecer como el pelo de Sansón y el pelo de la Rapunzel. Oh, oh, señor. Tengo pelo. Gracias, señor. Ándate, créate. Puse una peluca. Oigan, afuera están los del gobierno. Vinieron a cortarnos la luz. Pero en este momento la luz volverá a nuestra vida. Pero, mira, no. ¿Por qué no me voy a perder en los senderos de la oscuridad? No, señor, no. ¡Préndase la luz! ¿Te estás burlando del señor? No, vi un tisto. Si creí que eres real. ¡Oh, señor! Dale el poder a la chancla para castigar a este niño pecador. ¡No! Bien, así me gusta. Toda la clase en orden. Un momento. ¡Ey, ey! Te estoy viendo. ¿Qué te metiste en la boca? Nada. No me metí nada. Dame, dame, dame eso. Pero te ha chupado. ¡Que me lo des, te estoy diciendo! ¡Ufa! Ey, ey, ¿y tú? ¿Qué crees que haces? Me estoy rascando. No quiero piojentos en mi clase. Solo me rasqué un segundo. Cállate, no me respondas y cómete el chicle este. ¡Qué asco! ¿Te lo comes o te vas a la dirección por rascarte en mi clase? Ah, pero mientras tanto en la fila al fondo. ¡Ah, me comete todas las papas, rata! Kaki, bájale a la huea o takuesa que estoy grabando TikTok. Eso, mi gente, ya somos 18.000 en vivo. Y si llegamos a los 20K, le doy una nalga a mi profe. Ya se me cansaron las manos de tenerte el micrófono. Kaki, re chill, guacha. Cuando me hagas famoso acá, te pago re bien, ¿verdad? Oiga, ¿por qué los del fondo no les dicen nada? ¿Fondo? ¿Cuál fondo? Yo no veo ningún fondo. Y préndate bien el botón del cuello. ¿De qué te ríes? De ti, caras gilpollas. No pueden estar cinco minutos sin humillarse. Por favor, bebé, volvé, volvé conmigo. Y te prometo darte todo mi sueldo, ¿sí? Mamá, ya me hago caca. ¿Puedes venir a buscarme? Vamos, por favor, Messi, contéstame. Ya tengo dos años escribiéndote a diario. ¡Basta! ¡Deja de escribirle a tu exnovia! ¡Tú deja de pedirle todo a tu mami! ¡Puedes ver anime sin decir palabras raras! ¡Messi tiene más de 500 millones de seguidores! ¡Casi imposible que te responda! ¡Ah, dijiste que no la llame! ¡Amor, qué extraño monstruo! Mi mami hace todo lo que me digo. ¿Por qué no me aprovecharía de eso, eh? Envilloso. ¡Llámete, grasa! Casi imposible. Si le escribo 24-7 durante 25 años, en algún momento leerá el mensaje, ¿verdad? No me deja en opción. ¡No, eso me pasa por llamar por WhatsApp! ¡Ya me andaba por responder! ¿Y ahora quién me va a limpiar en uno? ¡No, no, no, no! Y mi sin mensaje me responde ahora o me llama. No, lo voy a ver. ¡Hola, chiste, lo lleva la belga! Prepárate que nos vamos con tu abuela. ¡Ah, re aburrido el campo! Y encima no me deja ni ordeñar a las vacas. Estabas ordeñando a un toro, Maxito. ¿Qué? Vengo por ti en una semana. ¡Nos vemos! ¡No, viejo, maldito traidor! ¡Ten cuidado, que en las noches se pone sonámbula! ¡Ya es la noche! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡De ropera! La pobrechita le va a haber dado un ACV. ¡Cárate, loco! ¡Viejo cabrón! ¡Me vendiste al diablo! ¡Pero que te apriete un huevo con el cierre y el pantalón! ¡Ah, solo sabés gritar y golpear o qué! ¡Hágame plata, güey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡De ropera! ¡Ay, funcionó! ¡Ah, un tamar! ¡Aaah! ¡Dónde me metí yo! ¡Piensa que me pueda pegar todo lo que quiera, Shin, que yo gane en nada! ¡Ay, vieja, firma, metí papele! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡De ropera! ¡Ahora soy el herrero de todo! ¡Somos herederos de sangre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sigue la canción, los piscinazos! A ver, ¿cómo? ¡Eso! ¡Para que lo que quiera, pa' que le dene duro! ¡Gracias, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Torero, poner el alma en el juego! ¡No importa lo que sea, tenga pa' que sepa que te quiero como un buen torero! ¡No! ¡Qué, qué, güey! ¡Sigue, sigue! ¡Déjame, yo no sé, güey! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, amores! ¡No! ¡Amores que matan! ¡No! ¡Amores que ve! ¡Amores que rata! ¡Amores que rata! ¡Amores que rata! ¡A mi espalda! ¿Qué es esto de usted entrar aquí a mi casa con esa cara que entró a ridiculizarme delante de mi hermano y de mi primo? ¿Cuál cara, Pablo? Yo no tenía ninguna cara. Sí, entró con una cara que entró. Esa es la cara mía. ¡No, señora, no! Esa es la cara mía. No, doña, señora, esas son caras de cel... ¿Quieres que te haga eso? No. ¿Que no te hable? No. ¿Que no te hable? No. ¿Que me digas algo y no te, y no te, y no te, y que quieras algo y no, y que no te lo lees? ¿Quieres eso? No. Ni lo sueñes. Ya para esa que te voy a andar... Ni haciéndome ojitos y me vas a convencer. Está bueno. Este es el... Medio chiquito, el Cristo. No, Matías. Medio chato. Está chato. Llegamos al Cristo redentor. ¿No se cansará de estar todo el tiempo así? Con los brazos. ¿Y cómo lo subieron? Por el ascensor. ¿Cuánto cuesta el tourcito este? 400 reales. ¿Cuántos son en pesos argentinos? Eh, como 50 millones. Matías, ¿pero dónde estabas? Te estábamos esperando. Fue a comprar esto, flaco. La séptima maravilla del mundo. Y la octava soy yo. Mati, hay que tenerle respeto. ¿Sí? Gracias. Sí, perdón. Dame mi dinero. ¡Qué buena! Vas a dar. Dame mi dinero. ¡Ah! Dame mi dinero. Dame mi dinero. ¡Vale! Dame mi dinero. ¡Ah! Dame mi dinero. ¡Ah! ¿No? Bye, presente. No te amo. Nunca te he amado. No te creo. ¿Qué haría por mil dólares versión Maxito? Ok, ok. El primero dice no bañarme por una semana. No me bañaría por un mes. Ya llevas dos meses sin bañarte. Los estoy contando, eh, mugriento. ¡Dos meses! ¿Y dónde están mis ocho mil dólares? A ver, a ver, otra, otra. Dice vender a tu mejor amigo. ¡Nada! ¿Cómo voy a hacer eso, estúpida? Si una vez me vendiste por un chocolate. ¿Y con mil dólares puedo comprar chocolate? ¡Oh, sí, un montón! ¡Vendido entonces al señor árabe que está sentado ahí jugando al Bomberman! ¡A la iPhone! ¡¿Qué carajo?! ¡Alguien da la árabe! Bueno, mi amigo se lo llevó el árabe. O el diablo, no sé. Pero a ver, ¿qué más tenemos acá? ¡Golpear a un bebé! Bueno, pues depende de qué tan fuerte lo golpea, ¿no? Porque si lo noqueo voy preso. Pero puedo pegarle despachito como para que solo llore. Y yo me compro un iPhone. Y al bebé que llore. Y yo con un iPhone. ¿A estar una semana sin internet? Pues aprovecharía para irme de compra toda la semana con toda la plata que ya gané anteriormente, ¿no? Y así fue como el perrito Tito. ¿El perrito? Se fue con Diosito. ¡Oh, que se muere el humano! Fin. ¡Qué final de mierda! ¡Oh, ay, ay, mi cora! ¡Amor! ¡Amor, bebé! ¡No, no, no! ¡No es lo que parece! ¡Te lo puedo explicar! Terminaste de ver la serie sin mí. ¡No me aguanté! Pues yo no aguanto más esta relación, mansito. Tú y yo ya no somos nada. Estoy terminando contigo, idiota. Ah, gata, me va a salir re cara. Ahora le voy a cantar romántico y la voy a volver a enamorar. Malito caidor, no odio, lo odio. Yo sé que te hice mal, tal vez ya no me quieras más. Tienes miedo que te vuelva a lastimar. Piensas que el dolor no se curará jamás. Yo me viero sin vos. Quiero de nuevo el calor que hay en la habitación cuando estamos los dos. ¡SOL! Buen día, bombón. ¿Qué vas a ordenar? ¡Oh! Buen día, bombón, ¿qué te voy a ordeñar? Pues me gustaría ordeñarte a ti. ¡Ah, mamá! ¿Qué vas a ordenar? ¡Ay, sí, un café grande, por favor! Uno bien grande. ¡Enorme! ¡Ah, tanto café va a tomar! En un minutito sale diosa del Olimpo. También dame una chocolatada, por favor, príncipe del de la ventana. ¡Mamacito! Chocolatada ahí en la casa, ¿ok? Acá está su café, princesa de todos mis castillos. ¡Ay, gracias, rey de mi novela turca! Ya sabes que en la casa también tenemos café, ¿no? Hmm, ¿le traes una chocolatada a mi hijo, por favor? Grande, mediano, chica. ¡Enorme! ¡No, bueno, 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 nos vamos, chavo, hasta luego, gracias! ¡Ah, vos sí puedes tomar un café enorme y yo no me puedo tomar una chocolatada gigante! ¡Cata, rey vos, príncipe del perro culo! Mi familia cuando le pido el papel higiénico. ¡Está cagando! ¡Acá tenés tu papel higiénico! ¡Y tomá, bañate también, mugriento! ¡Hijo, te traigo el papel higiénico! A ver, a ver, ¿qué tienes ahí? ¡Cabrón, yo te voy a dar cagado al triple! ¡Y no necesitaba papel higiénico, me limpiaba con una piedra! ¡Ten, ten, dame! ¡Dame el papel, por favor! ¡Ay, ¿para qué traigo papel? ¡El yo más seguro que vengo a cagar! ¡No, no, abuelo, yo te pedí el papel! ¡Oh, el inodoro este puede hablar! ¡Bueno, la tecnología! ¡No, abuelo, no me voy a sacar! No, bueno, para algo tengo dedos, ¿no? ¡Ay, cariño, ¿por qué no revisas si hay papel antes? ¡Dame, dame, que yo te limpio! ¡Mamá, tengo 25 años! ¡Y qué tienes, estúpido, soy tu madre! ¡Saliste de adentro mío! ¡Yo te parí! ¡Yo te alimentaba y te limpiaba el culo! ¡No hay nada que no haya visto ahí! ¡Hacete para adelante, dale! ¡Ufa! ¡Póneme agüita y talco, por favor! Me cortaron el internet y me vi obligado a salir de mi cueva Pero cuando estaba por salir, escuché un montón de gente hablando ¿Se puede saber por qué no pagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis para que me perdones Y me quedé sin un peso, Mónica ¡Ay, ¿tú crees que yo con estas chichis enormes saldré con un pobre como tú? ¡Conocillo, las pagué! ¿Qué en Pindor choran esta persona? ¿Y por qué estaban discutiendo mi casa? Yo tuve que llamar a la policía ¡Familia, no hay internet! Tuve que dejar la manualidad que estaba haciendo en el baño a la mitad ¡Ay, mijo! ¿Qué haces viendo Arte Ataque en el baño? Más bien será el Paja Ataque ¡Holi de poli! Le expliqué a la policía que habían un montón de extraños en mi casa Y dijeron que iban a enviar una unidad policial a revisar Oigan, ya viene la policía, váyanse de mi casa extraños ¿Cómo que extraños? Si somos tu familia Pasa tanto tiempo en la computadora encerrado que ya ni se acuerda de su familia el mes ¿Qué no familia? ¿Qué no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia Policía, tenemos que revisar el lugar Sí, yo le llamé, llévanse a todas tus pobres que no me pagaron mi internet Mati, ¿pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación Mati, pero hay que pagar todo esto ahorita No, no, me dijeron que lo anotaban, no sé, lo escribirán en la pared ¿Y pero yo dónde voy a poner mi ropa? ¿Ahí? ¿Entra? Ay, qué lindo que se ve la nieve Bueno, entramos, dale, me estoy quedando Ay, estoy re relajada ¿Qué haces? Ay, es que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto Estoy acá comiendo, disfrutando de milanesa Mi cocuna chiquitita me mira, pero que es milanesa Los perros merecen todo Dele milanesa a su perrito, oye, tiene negrita Mati, ¿pero por qué sonríes tanto? Que se me congeló la cara, pero Ay, vamos a tomar un cafecito Pero acabamos de empezar ¿Qué impacto fue de qué? Con las pelotas congeladas Mati, vamos a ver los glaciares, no quiero ver los árboles Mirá lo que encontré ¿Qué? Mirá ¿Qué? Esta Esos pelotudos Corre, que te alcanzas, hombre, dejo de mierda Mati, pero no hace nada de frío Pues con tremenda cara de foca, obvio que no tiene frío No, no Yo cuando sea padre Ay, papi, se me cayó Toma ¿Para qué? Agachate y comételo Papi, déjase el de Malbec ¿Qué me viste? Cara de heladero, pendejo No sé Hijo, tenés que aprender a cruzar la calle No podés cruzar como loco Aprende de mí Tolitas Yo con eso... Ven al baño Métete esto en el orto y dejate de joder Papi, atrápame Vamos, Michi, vamos, dale, vamos No, no soy un gato Ahí voy Una, dos, tres Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué pasa? Ay, está cerrado ¿Pero qué es, papi? ¿Una juguetería? No, es un bar Para tomar una noche Se va a llamar Dougla Como yo Pero señor, ¿cómo se va a llamar Dougla Si es una niña? Bueno, Dougladies Ay, claro Dougladies Por supuesto Del mar Del mar, claro ¿Cómo puede faltar el del mar? Bulldo original, ¿cierto? Sí Claro Bueno Claro Ay, Mati, tengo un buen de frío Préstame la chamarra que te compraste ¿Esta? Sí Te acompaño a comprar Ya la compraste Préstame la tuya Ah, pero te acompaño Es barata, tiene descuento Bueno Ahí tenés, come ¿Solo eso? Sí, te llevé un montón Mati, pero tienes todo eso Oye, le estoy sacando foto Mira, aparece Mr. Bean Me das un poco de tu... No, cómprate uno No dejan de comentarme Esto en mi último video Hoy fui a hacer una caminata En la punta de una montaña Y al revisar los videos Encontré esta criatura Muchos me comentaron Que era un duende de las montañas O una simple muñeca Que dejaron ahí Por eso me metí a internet A buscar pruebas Y ahí encontré Este video Hola, mamucha Mira dónde estoy Estoy acá en Machu Picchu Estoy por subir Te mando un beso ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya Ay, perdón ¿Me puedes grabar un poquitito? Sí, claro Acá estoy por subirme al avión Está nevando afuera Ay, amigo Este ya se me va el avión ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerla Boludo ¿Qué? No sabés Yo fui al baño Está todo induntado Todo cagado Sabés que dejaron el solito Ahí se induntó Se llenó todo de agua Horrible Ay, tengo un papelito Y estás seguro que no fuiste tú ¿O yo? Yo todos los días Hago gimnasio a las ocho Ay, ¿cómo se para? Esto lo trajimos de Italia Mira, ¿te gusta esta planta? Claro Esta nos la regaló Lady Gaga Lady Gaga en 2012 Sí Ay, yo le dije Que me devuelva los siete pesos ¿Cómo lo sirve? ¿Podemos guardar silencio? Qué hermosa la cascada Siete pesos yo le pedí Mati, guarda silencio Venimos a escuchar el bosque Hay una película en el cine Que se llama Silencio Tengo un hambre ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video Mati 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 ¿Puedes dejar de poner música? Mati, cállate Cállate ya Vamos chicos Vamos, juntanos Ven y González Nos vamos a sentar Vamos a hacer una ronda de masaje Y vos González acá atrás mío Hay más en la clavícula ¿No tendríamos que estar practicando a foot? Cérralo Dale, dale, dale La métela, la métela, la métela Profe, llame en una ambulancia Fumón, porrito Profe, la pelota ¿Qué? La pelota Vamos a usar esto de pelota Equipo Llegamos al gran campeonato Necesito que se pongan las pilas Necesito que se pongan las pilas La pregunta es ¿Quién revuelve? Bueno, se corren todos cuatro vueltas Dale, 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 dale Corre, corre, corre Nele Hay que hacer algo con el viejo Mamá, ya se pasa el rata ¿Lo voy a emborrachar? José, ven No, ese vino es carísimo amor Si quieres vino solo dímelo El vecino siempre tira las botellas a la mitad Espérame un momentito Ya vuelvo No me encanta orinar en botellas de vino Dejar esto por aquí Ese vecino tiene mucha plata Seguro toma vino de los caros Y siempre deja la mitad aquí Mira amor, prueba este vino Es de los caros Fondo 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 Guáscala, esto sabe a la orina del vecino Ya ves, te cuernean por rata ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Mamá, no sabes ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando mi papá te puso el cuerno? ¿Paparazo me despertaste? ¿Qué pasó? Por engañarme Belga, pues ¿qué soñaste? Bueno, bueno, pues se aman Ahora quiero que vean el musical videoclip que grabé sobre ustedes Ay Maxito, no me digas que hablaste sobre ese tema Soy una inspiración para mi hijo Ya estoy llegando cariño Vete a la cama Como un buen niño Mi niño, mi niño No sé ¿Qué va a hacer de tu papá? Pero vete buscando un sustituto Porque vengo a matar al prostituto Fue aquí donde lo vi Está con la otra Rómpele las bocas Mami, tú eres la más loca No Lo cachamos con las manos en la masa Somos más listos que la NASA Tal vez en la cama a ti te abraza Pero mi mamá es más linda y nadie la reemplaza Ay ¿Qué pasó? Se me apagó Un momento que se me apagó la... La... ¿A dónde está en esa escritura la casa? Bueno, ¿y tú para qué quieres eso, eh? La voy a apostar Así me gano otra casa y te la regalo Y ya estás de mi cuarto Antes de que te partas este palo en la cabeza Bueno, pero dime ¿Qué haces? Pastillas anticonceptivas Déjalas ahí, no las toques Ay mamá, me siento raro Lo raro es que tengas 25 años y sigas viviendo conmigo Siento que mi cuerpo está como cambiando Pues yo que tú voy cambiando, pero de casa Toma, manito, tómate una agüita Ay, sí, gracias ¿Y desde cuándo esto es tan amable? No sé, pero ya es el quinto vaso de agua que me traes Al vaso le pongo agua Y al agua le pongo pastilla anticonceptiva Viva la vida Ay, dime, ¿qué te pasó? Me crecieron chichis Ay, son enormes ¿Cómo le hiciste? Dame la receta Ay, qué envidiosa Como todas las mujeres me envidian ¿Cuándo te creció el pelo? Ay, jejeje ¿Y tú dónde estabas, eh? ¿Te pareció hora de llegar? Ay, cálmate, loca Maxi, ¿no le diste de tomar mis pastillas? Pero le di 20 nomás ¿Quién es el que mea toda la tapa del inodoro? Yo ahora como me... Chao Chao Isabel aprendió a decir chao O bueno, a hacer chao Literaligo chao y miren cómo hace Chao, Isa Chao Chao, mi amor Uy, pues está así es mera ladroncita, ¿no? Ahora sí, Misa Chao Chao Mira cómo hace Se ve divina siendo así ¿Cierto, Salo? Y sorry time Mi hija Isabela conoció a este niño en el avión familia Y de una empezó a coquetearle Y aunque ustedes digan No, no, sí, son bebés Pues para mí Isabela le estaba coqueteando Obviamente Isabela en su inocencia Pero mire cómo lo mira Y también el niño le seguía el juego Miren cómo la mira y le sonríe Isabela le trata de tocar la carita ¿Qué está pasando aquí? Mi hija de un año le está coqueteando Un niño, Dios mío Voy a estallar Y todos bien felices Pero yo como padre Una hija menor de edad Estaba muy preocupado Y ahora Viva el rey de la papa frita Para, más acá, más acá Ahora Viva el rey de la papa frita Viva Aprovechando que mi hija Salomé Está con su amiga Sarita, bebé Les pondré un reto Eso sí fue inesperado Señorita, les den un reto A la primera que llegue hacia allá Le doy un regalo A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Rápido! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Saro! ¿Quién va a ganar? Ganó Sarita, bebé No te pongas a llorar, Salomé Entonces hagamos otra carrera ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Vamos! Quizás Salomé cómete como la coja Esta vez ganó Salomé Es cierto, Salomé Bueno, pues esta vez mi hija Salomé perdió Porque la verdad, siendo trampa Nunca se gana Chao ¿Qué? ¿Vas para la calle? Chao Ya sabía abrir la puerta ¿Qué está pasando con mi hija? Oiga, pero ¿pa' dónde va? Señorita, pero Tú todavía tienes un añito de edad apenas Oye No es hora de irte de la casa ¿Qué? ¿Vas a ser? ¡Ay! Dios mío, se me fue la niña ¡Se me fue! Isabela ¡Dios mío! Cuidado, no te me vayas a... ¿Por qué nos miran tanto? ¿No te das cuenta? ¿De qué? Del parecido entre nosotras ¿Que tú te pareces a mí? A ver si es cierto Ahora de perfil ¿Qué tengo que hacer del dos? ¿Del dos? Sí, o sea Voy a hacer popó, Vane ¿Popó? Sí, Vanessa Voy a cagar Eso que todos hacemos Es en... Ni lo sueñes Ya parece que te voy a andar... Ni haciéndome ojitos Y me vas a convencer Está bueno ¿Quieres que te haga eso? No ¿Que no te hables? No ¿Que no te hables? No ¿Que me digas algo y no te... Y no te... Y no te... Que quieras algo y no... Y que no te lo lees? ¿Quieres eso? No ¿Que es esto de usted entrar aquí a mi casa con esa cara que entró a ridiculizarme delante de mi hermano y de mi primo? ¿Cuál cara, Pablo? Yo no tenía ninguna cara Sí, entró con una cara que entró Esa es la cara mía No, señora Esa es la cara mía No, doña, señora Esas son caras de cel... Sigue la canción ¡Oh, piscinazo! A ver... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa Madras? Oh No Ant a herida Ant a herida Ant Que nani Sigue, sigue Ant... 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 щее... Ant... Amores que mata Amores que mata Amores que mata ¡A mi espalda! ¡Dame mi dinero! 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 ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es una bromita! ¡Es una bromita! ¡Ah, chiquita! ¡Bravo! ¿Tiene tu novio permiso para hacer esto? Sí o no. ¿Tiene tu novio permiso para seguir a su ex en redes sociales? ¿Tiene tu novio permiso para mantener las contraseñas privadas sin compartirlas contigo? ¿Tiene tu novio permiso para ver una película nueva sin esperarte? ¿Tiene tu novio permiso para comer carne si tú eres vegetariana? ¿Tiene tu novio permiso para quedarse fuera hasta tarde sin informarte de antemano? ¿Tiene tu novio permiso para pasar el fin de semana acampando con sus amigos? ¿Tiene tu novio permiso para pasar mucho tiempo jugando a videojuegos? ¿Tiene tu novio permiso para asistir a fiestas a las que tú no estás invitada? ¿Tiene tu novio permiso para irse de vacaciones con su familia sin ti? ¿Tiene tu novio permiso para estara fields para el fin de semana? ¿Tiene tu novio permiso para tener que margar de pacientes con su familia sin ti? Gracias.